1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uff, casi todos ¿Tú? Yo tengo 3, 6, 8 Ya Hijo de la Ya, ya, no, ya, diga así La paz, la paz, la paz La paz y no el amor La paz y el amor Este, ¿qué les parece si Ya no sé qué hacer? Yo es que yo tampoco, porque yo venía Dispuesto a luchar contra alguien Y nos pusimos a darnos cariñitos Con arte Este, pues regresamos A la casa y terminamos nuestras construcciones Después de nuestra ¿Qué me ve? ¿Qué hice hacer así? Y la, esta se fue para Y así, mira Que alguien te está disparando No, está atrás, atrás, yo, atrás Aquí, mire, mire, mire Mira, que ando, estoy saltando No, me he disparado, fue a mí ¡Mátalo! ¡Un invasador! ¡Ay, no tengo cubo de agua! ¡No, a mí no! ¡Me disparan a mí! ¡Mátalo! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí De nuevo con mis amigos ¿Qué tal amigos? Hola, hola, hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Bien, 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 bien Aquí, aquí disfrutando de nuevo Acá en Minecraft Estrenando acá una armadura Que me ha dado chencho Esta, esta bella mansión Que, que he construido Y todo Porque lo que vamos a hacer hoy Hoy sí va a ser algo chido Vamos a luchar Fuertemente Hoy vamos a defender A una villa De aldeanos Que por ahí yo maté Al Al líder de los De los invasores Entonces ya Digamos Ya está activado En una aldea Entonces Cuando quieran Dormimos Y vamos ¿Les parecen? Sí, oye chencho Una cosa ¿Por qué dejaste escapar Al gato que le regalé a Fidel? No, fuiste tú El que dejaste No, y aparte todavía Mira, es que allá está Todavía estoy ¿Ve? Yo le dije Por acá Ay, es mi gato Gato, ven ¿Y por qué no quieren dormir? ¿Por qué no? Hagamos una cosa Voy a buscar pescado Y le damos Para ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Era una Le mandé una carnada Me voy a dormir Ya estoy dormido Estoy roncando Oye, cuando duermo Escucho la lava En mi habitación Es muy relajante Claro, debe ser Interesante Sí, es como Es relajante De repente siento Que me caen gotitas De lava En la cara Donde les platiqué En los calzoncinos Seate Despierta Deja de beber Debe ser Debe ser idioma ruso ¿Y el gato? Gato, ahorita lo vamos a... ¿A qué? A comer. No, a liberar. Entonces, si quieres, vamos a... ¿A liberar de su cuerpo? No, o sea, a conquistar a la... Sacrificio. ¿Quién me disparó? No. Vamos es a... Encantarlo. Mira, el gato negro. Ay, se me olvidó el nombre. Ya, se acabó la mala suerte. Lo va a matar. Lo va a matar. Era negro, hay que evitar la mala suerte ante cualquier cosa. No. ¿Me puedo llevar uno de estos a mi habitación? ¿Qué cosa? Pandita. Panda, no. Mis panditas, mis panditas, mis panditas. No, a ver, a ver, a ver. Pandemonium era mío y tú lo extraviaste. Ah, yo fui el que lo extravié. ¿Sí? Junto con nuestra casa. No, fue el computador, fue el computador. Tú dijiste que hoy ibas a estar en paz. Sí, pero ¿y tú me estás disparando? No, no, no. Yo no estoy disparándole a Chincho. Estoy disparando. Sí. Sí, llegó a diciembre con su alegría, a mes de trancones, para aquí y para allá. Bueno, entonces, cuando lleguemos aquí, se van a activar las hordas. ¿Tiene que la parte de arriba dice asalto? ¿No? No, a mí no me sale nada. Ah, sí, ahora sí. Ya me sale una barra morada. Chincho, pero ¿no me has explicado qué tenemos que hacer? Sí. Tenemos que matar a unas personitas. Pues, ¿qué si? ¿Quién a eso? ¿Pueden venir acá? ¿Están atacando? Exacto. A ver. Oye, pero no me quites, yo quiero matar a alguno. Y ellos dan cosillas. Tú mata, yo agarro la que tiran. Vale, listo. ¿Y si tú le dan a la campana? Oye, mate a uno. A ver. Cobardes. Yo creo que son demasiadamente cobardes. Bueno. Ese caballo se ve peligroso. Ok, ya lo vi. Están en... Sí, tienes razón. Hacia la arena. Hacia donde yo soy. Hacia la arena. Aquí, mire, mire. Mira aquí donde yo estoy saltando. Sí, sí, ya veo. ¡No, me dispararon, fue a mí! ¡Mátalo! ¡Un invasor! ¡Ay, no tengo jugo de agua! ¡No, a mí no! ¡Me dispararon a mí! ¡Mátalo! ¡Trae de armadura de diamante! Ya, ahí lo maté. Lo maté, lo maté. Bien, bien, bien. ¡Cuidado, Pidel! Este pollo es aliado de ellos. ¡Cuidado! ¿Dónde? Ahí, hay un pollo. Vengativo. Pero ¿por qué matan a todos? ¡Un caballo! Oye, ¿y ese grande qué es? ¡Uy! ¡Chencho, mira! Ese grande pega demasiado duro. Hay que matarlo. ¡Pero mire, ese sí es una vaca! ¡Uy! Oye, viene hacia acá, viene hacia acá. ¡Chencho, mátalo! Ya lo maté yo. Esta parte la voy a intentar con alguna musiquita así de aventura. ¡Épica! ¡Pollos! Ya no quedan ningún animal de granja asesino por aquí. Y ellos botan esmeraldas, diamantes, botan bastantes cosas. Pero, ¿qué es lo que está allá? ¿Una vaquita? Sí, es una vaquita. ¡Puere, vaquita! ¿Pero por qué matan a todos? Ahí está, ahí está este. ¡Ay, vas a morir! Falta uno, falta uno. Sí, ya lo encontré. Cuando los maten, recojan los que ellos botan, que botan esmeralda, que después con la esmeralda podemos intercambiar entre los aldeanos. ¡Unos cebos en un corral! Podemos hacer intercambio con los aldeanos. Ya, ya está muerto. ¡Un caballo! ¡No lo matan a saber! Pero ¿por qué? Después lo podemos montar. Eso suena raro. Sí. Está muy depravado, chencho. Eso es subir. Entonces, ¿cómo lo podemos cabalgar hacia el ocasi? ¡Fidel! ¡Un gallo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Deje de molestar en mañana. Acabamos con todo. Ahora sí maté como mil criaturas. ¡Chencho, chencho! ¿Qué puedo hacer con el diamante? Yo tengo un diamantico. Ok, ya, Artica. Lo puedes tirar a la lava. Pues si quieres, pero no te lo recomiendo. Claro que sí, estamos full diamante. ¡Ahí viene! ¡Acabo de ver a alguien! ¡Acabo de ver a alguien! Sí, allá hay uno. ¡Ay, cuidado! Y aparte tiene como la... Como un sombrerito. ¡Ay, ese es el mago! ¡Ese es el mago! ¡Ese es el mago! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, no que muy fuerte, chencho! ¿Qué es esto? Pues es que estamos empezando. Estamos en la tercera ronda. ¿Cuántas rondas son? ¿Esto sí a cuántas más? Y hay unos que botan y después van a salir brujas. ¿Ya sería muerto o no? No, mira, sigue viva. Ya se ve el gorro. Miren, así. ¡Muere, valdita! Ok, es una bruja. Esa es una bruja. Ya la maté. Sí, súper. ¡Uy! Alguien me mató. ¡Me está disparando! No, eh. Creo que te atravesaste. ¡Un gato negro! ¡Eso es malagurio! Es que... Ay, le encanta matar a todo lo que se mueva. Le hice una escopeta. Le tira lo que se mueve. Eso es raro también. Sí. Muy raro. Ay, no. Si no es que son... Mire, mira. Allá viene uno montado en el caballo. ¿Sí lo ven? En el... ¿Esos qué son? ¿Esos qué son? ¡Va a caer la tampa! Tienes que como tenemos arcos chetados, entonces por eso no... No voy a caer en la trampa, sí. Así no se puede. O pues si quiere nos quitamos todo y ahí sí empezamos a luchar contra ellos desnudos para morir más fácilmente. O vamos a con espadas, solo con espadas. ¿No es que son muy hombres? ¡Ey, hijo de madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es la pura espada? Ese es el mago, ese es el mago que hay que ir a matar. ¿Y por qué le manda? ¡Uy! ¿Qué es esas piedras que salen? Ya lo maté. ¡El tata, el tata! ¡El que tiene mucho cuidado con ese tótem! ¡El botón tótem! ¡Préndele, préndele! Ya después le digo que es... ¡Vuela el otorgo! ¡Va! ¿Qué balotón como el rey loco? ¡Mira, un burro! ¡Un burro, un rey arf! ¡No! ¡Viva! Tienen que ya poco a poco va empezando a irse más durito, más durito y más durito. Hay más y más y más. ¡Es desgraciado! Pero la idea es que como si ustedes ya están muy chetos con lo... con la... con la espada, entonces con el... ¡Mira! ¡Fidel! ¿Dónde? Yo creo que este es un espía. ¡Ven! ¡Miren, miren! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Mira, mira, mira! ¡Fidel, Fidel! Necesito ayuda. Es un espía. ¿El que vive en esa casa? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Mira, Fidel. Se ve como que es maleante, ¿no? Sí, 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 es peligroso. La gente me encanta como le ayuda a uno. Ya, matamos uno. Matamos uno, Chencho. ¿Chencho? ¿Dónde está Chencho? Vas a estar orgulloso de nosotros cuando veas el video de Fidel. ¡Pura muerte de animales! Lo agarramos distraído. ¡No, no! No, pero dice que falta uno. Ah, ¿no era el que acabamos de matar? Ven, te invito a esta casa por un café mientras. Miren, vengan donde yo soy. Vengan, vengan, vengan. ¡Miren, mira! ¡Chencho! Vienen calaveras, vienen sonris. Mira, mira, ese es el que hay que matar, el que viene con el hacha. ¡Uy, un libro encantado! ¿Por qué me pegas a mí? Me salió algo muy raro en mi pantalla, como una esmeraldita. A mí también me salió una esmeralda con una sonrisa. Ok, eso significa que ya acabamos. ¡Ah, vámonos! Lo logramos. Chencho, ¿y por qué tengo un número nueve? ¿En dónde? ¡Ah, y en la experiencia! En los corazones y en la carne. Eso es experiencia. Con la experiencia tú puedes encantar. ¿Encantar qué? ¿Armaduras y eso? ¡Armaduras! ¡Chicas! ¡Pueblerinas! ¡Chicas del pueblo! Las paredes también pueden incendiar. Pues, todos esos son encantamientos. Y miren, venga, que hay un Enderman. Aquí hay un Enderman. Vamos a necesitar muchos Enderman. ¿Flenderman? No, Enderman. ¿Esos no son los que le tienen miedo al agua? Exacto. De esos hay que matarlos. Cuando uno los mata, ellos dan una Ender Pearl. Bendigo. Y esas Ender Pearl, después las vamos a poder utilizar. Mira cómo se transporta. ¡Guau! ¿Quién se transporta? Y ahí no son toda la Ender Pearl. Suena horrible cuando mueren. Fidel, mira tu inventario. Tú tienes ahí una bola verde. Sí, dice perla de Ender. ¡Aviéntala! Sí, 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 aviéntala. Pero, o sea, ponla en tu espada. Donde tienes la espada. Exacto. Y lánzala. Con el clit. Es que no recuerdo. Y te vas a teletransportar cuando caiga. Tírala con... ¿Qué puede recuperar? Un clit. La tiro así. Con un clit, no con la Q. Que ahí la tenías que tirar más lejos. ¿Haciendo me teletransporto? Ahí te teletransportaste como dos bloquecitos nomás. Es que la idea era que la tirara lejísimos. Ah, ok. A ver, le voy a tirarla arriba de ese árbol. No, pero ya no hay más. O si tiene... Tengo dos. Ok. Tentale una a ARK para que mire cómo es. ARK. A ver, mira. A ver, teletransportate a la casa. No, 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 no. No se puede tan lejos. No, no. Agárrala. Ah, perdón. Ahí está. Y con clic derecho, la lanzas lo más lejos. Tienes el inventario lleno, ARK. Ya. ¿Con clic derecho? Sí, lánzala, pero lejos. Espérame, 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 porque hay material que ya no quiero. Todo esto no me sirve, esto tampoco, esto tampoco, tampoco quiero esto, tampoco quiero esto, tampoco quiero esto. Eso, con el gozo se pueden encantar perros. Esto tampoco. Con el click Derecho Lo tira lejos Si quieres salta Y mira Y donde caiga la peña Ahí te vas a sentir atrás Para eso sirve la enter Ahora quiero unas de esas y dinamita Mira Pero ahora hay que Cazar enderman Mira, mira, mira Hay como una señal ética De que tenemos que ir a esa torre de piedra Que está por allá Estás yendo hacia nuestra casa Pues les propongo que Yo creo que ahí quiera nuestra casa ¿Qué tal? Me guío solito Exacto ¿Qué tú tienes? Ark Ark Tú tienes Depenidándome de un borrego Yo sé que tú tienes un tótem Un tótem No, tengo un pollo Es como Mira, mira en tu inventario Una pierna de pollo Semillas Arena ¿O Fidel lo tendrá? Es como una especie de Ah, sí De un muñequito de oro Ok, mira Totalidad Exacto Si tú lo tienes En cualquiera de las dos manos Y tú mueres Te vuelves a revivir Míralo, míralo Parecía una galletita De esas de muñecos Si se muere Se vuelve a revivir Exacto Es como una vida extra A ver, a ver Golpeenme Golpeenme Dale, dale Eso ¿Cuántos corazones te quedan? Golpeame Golpeame De verdad, con fuerza Esto es el clip Eso no se escucha nada Ahí como que ¿Cuántos corazones te quedan? Pues la verdad Siempre he tenido uno Te voy a pegar con un Con un huevo Mira, ahí Ahí se gastó Y ya reviste Si es que Pero por qué le está saliendo ¿Por qué le está saliendo humo? Porque revivió Porque soy un tótem Y ya el tótem se le gastó Bienvenido a la vida Hola, amigo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente morir? Y regresar No, nada, solo vi un cerdito Con cachos No, al final del A ver, yo vi que traje una dinamita Yo creo que hay que llenar toda dinamita ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo me voy a construir Yo me voy a construir Mi casita Ar, te vi Te vi Miren, tenemos caballos Tenemos caballos nuevos ¿Dónde? A ver ¿En qué momento? Aquí aparecieron No me vayan Este no me lo vayan a matar Me parecía un corazón ahorita No, Ar Ar, pero ¿por qué le pegas a mi caballo? No No le pegues a mi caballo, Ar Ar No No más, por favor Te lo pido, te lo ruego Te lo imploro No más Un chinchón es el jinete sin cabeza Ese chinchón Mira, ve No me dejas hacerle nada a los borregos Porque son tuyos Las vacas son tuyas Los cochinos son tuyos El caballo es tuyo Los perros Los gatos también Los conejos Eres como Blancanieves Tienes como una casa de citas con animales Exacto Aparte, ¿sabes qué? Yo creo que es injusto que se hace el único con caballo Yo creo que vamos a volar el granero ¿A quién los ves? Sí, sí, porque se hace desde allá Para poderlos ¡Ay, no me caben más! ¿Por qué? Yo no voy a... Ar, yo no te quiero pegar No te quiero pegar Quiero pasar un capítulo sin pegar ¿Estás de acuerdo que los últimos episodios he sido maltratado brutalmente? Sí, sí, sí Y eso se llama bullying A ver Pero tú ya te diste Garra conmigo Vamos a buscar Yo me voy a construir mi casa Vamos a buscar una cuerda aquí Las cuerdas Mira, mira Te voy a decir dónde están Las cuerdas están Es que Chicho sabe dónde está todo organizado No sé No tengo ni idea cómo le hace Mira, mira Acá están las cuerdas Mira, mira Ahí las tiré en el piso Mira No me vayan a matar a mi caballo Que lo voy a poner nombre Bebé No me maten a mi caballo No me maten a mi perro No me maten a mi gato Ay, pero... Listo A ver Miren Miren el... A mi perro, miren Miren ¡Ay, qué súper! ¿Cómo hiciste eso? ¡Te rompí la cuerda! Con una nempath Que encontré A ese perro, por favor ¿Y no lo puedes arrastrar? ¡No me deja! Mira, se cayó Porque es mío ¿Y qué? Porque no, tiene que matarlo ¿Qué es eso? ¿No me va a seguir? No sabía que se podía hacer eso Ah, qué perro tan desobediente que... No, porque él solo me hace caso a mí Y miren el nombre de mi caballo ¿Don Caballa? Sí, Don Caballa ¿Y por qué Don Caballa? ¡Pide él! ¡Pide él! Voy, voy, voy ¿Tú por qué haces los bloques volteados? No es un regaño Solo te estoy diciendo Por que los dejas Espera Perdí algo en el camino Ay, a mi perro A mi caballo Ay, ar ¿Y el caballo? ¿Qué? Ay, ya no puedo tener nada bonito Acá está, acá está ¿Y cómo se subió allá? Maldito caballo Ar, ¿por qué eres así conmigo? Lo estaba llevando a pasear Ellos necesitan un espacio A una muerte segura ¿Cierto? No A una muerte segura No No lo dudes No ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho para que me odies tanto? No ¿Te estábamos llevando a pasear? Pues sí, este caballo no puede pasar Está atorado Sí Se quedó ahí Este caballo no sirve Sí sirve Muy desobediente No es que Pero por qué Todo lo mío es desobediente Y lo tuyo no Dime por qué Porque yo no tengo caballos ¿Quieres que te regale un caballo? No No es que no No es que no Mira, mira Nada más te lo íbamos a guardar ahí No es que no quieras tener caballos Qué buenos amigos Qué buenos amigos somos, ¿no? Sí, sí, sí Mira, hasta te regalamos en el corral ¿Qué ha hecho? Regañándonos Bueno, ya no los vuelvo a regañar Mira, Fidel, Fidel, Fidel Fidel, Fidel Una llama A la llama también la pueden montar Si quieren Bueno, la pueden cabalgar A ver Bueno ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dirá a cuando uno quiere montar una caballada? Para cabalgar una llama Me escupió la muy maldita Porque claro Si tú le pegas Si tú le pegas Ahora la vas a matar Ahora la vas a matar No sabía que aquí también hacían algunas cosas de los animales verdaderos Sí, claro Por lo menos los perros se teletransportan Eso no hacen los perros en la vida real ¿Cómo que no? Mi perro se llama Goku y se teletransporta No creo Oye, ¿y por qué a todos les pones don? Don perro, don caballa Porque son unos dones Porque es un don conocerlos Por eso Les pongo don Porque son unos dones Si quieren Les puedo pasar una neta Y le pueden poner un nombre que quieran Al animal que quieran A un panda A una abeja ¿Qué dice? O sea, nosotros ¿Bautizarlo, por así decirlo? Exacto Pero no interesante, ¿no? Sí Y también incluso Hay un comando Que no recuerdo Es Dinero Pero no sé si lleva alguna letra mayúscula Se pone patas para arriba Un animal ¿Es un comando, no? No, no, no Comando no Con la main tag Tú lo renombras Y puedes utilizarlo Sin necesidad de utilizar comando Art Art Por favor, replanta las ¿Las qué? Ahí vas a regañarme No, no, no Te estoy diciendo muy Sencillamente ¿Qué pasó? Por favor, replanta Lo que quitaste No quite nada ¿Cómo que no va el trigo? Mira, Art Toma ¿Cuál trigo? Mira, mírame ¿Qué? Mira, atrás, atrás Ahí es lo que tú acabas Hace de recoycer Es una etiqueta Entonces En el ámbil O en el yunque Ven Art ¿Qué estás haciendo? Aquí, sale ahí ¿Dónde? Toma tu fiel ¿Qué es eso? En el yunque Es una etiqueta de nombre Ah, una etiqueta de nombre Listo ¿Y ahora cómo va? Y aquí en este bloque Donde yo estoy parado Sí Entra ahí con un clic derecho Ahí puedes borrar etiqueta Y poner el nombre Que tú quieras ¿Y a qué es el ¿A qué le pongo nombre? Puede ser a una vaca A un panda Pero no O una aveja que tenemos ¿Pandas equipadas? No, no, no No te preocupes No te preocupes Tú pon el nombre Que tú pienses Pero me salió Una de las ¿Seguro? Ah, no Si se puede poner nombre Ok Si, ahí tú Bórrase de etiqueta de nombre Y ahí escribes el nombre Que tú Listo ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Y ahora lo agarras Donde está la flechita ¿Dónde está? Ahí lo agarras Sí Y ahorita ya ven Para acá O si quieres Mira, a este gato blanco También le pueden poner nombre ¿Qué voy a bautizar un panda? ¿Y listo? Listo, ¿y ahora? ¿Dónde están nuestros animales? Espero que no le hayas puesto Ay, ay No le hayas puesto nombre Explótame o Dinamita No, fíjate que de hecho No lo había hecho Pero ahora que lo mencionas Es buena idea ¿Qué te parece que le pusiste a un panda? Raiden A este Raiden Entra Que super Ese es un nombre de De los de De videojuegos, ¿no? Sí, de Mortal Kombat ¿Son Raiden? Ah, bueno Bueno, también de Termine Bueno, ahora le puse Así se llama Con la name Con darle un clip Derecho a cualquier animal Que no sea el nombre Listo Camaroncita Ok, vale, listo Es raro Entonces ella Llamé camaroncita Creo que no le gustó mucho ¿Por qué? Pues no sé Solo así como Camaroncita ¿Así, en serio? Sí Ella sí le puso Sería incapaz de regañar A estas bellas personas ¿Cuántos capítulos Va ya siendo Ultra Hard Maltratada? Sí, por el bullying Llevo como 10 ¡Qué gran blasfemia! ¡Blasfémicos! ¡Blasfémicos! ¡Bien! Dime ¿Cómo vamos? ¿Qué hay de nuevo? No, nada Aquí Mirando Muy bien, yo también ¡Listo! No sé por qué Pero ustedes Durmiendo Primero duermo y ¿O cómo? Qué chencho que Ya, ya me voy a dormir Y a tener Sueños relajantes Mientras me cae la Yo creí que ibas a decir Sueños eróticos ¿Quién sabe? Con esas gotitas De lava Listo Tiene sueños Ardientes Bien Smoking Ok Bueno, listo Listo Gracias a todos Por acompañarnos En esta grandiosa aventura Del día de hoy Recuerden Seguirme aquí Suscribirse al canal Y suscribirse también Al canal de ARP Y al canal de Chencho ¡Woohoo! 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 Recuerden que estará Es que no regaña Es que no regaña Y recuerden que suscribete O si no Chencho Te regañará ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!